Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un unboxing de un producto que compré en Ebay y estén atentos porque lo voy a vender en el canal. Lo compré para tener un review, quería conocerlo y quería compararlo con otro banano que tengo y va a depender si es que me convence o no, si vendo esto o vendo lo otro para que estén atentos. Nuevamente mencionarles que las compras de Ebay, si uno lo sabe hacer puede tener buenos resultados, que este es uno de esos casos. El producto es un producto UNGUA, cuando lo desenvuelvan les voy a explicar qué producto es, sus características y estén atentos porque voy a hacer un review en profundidad de este producto contra el Finch Pond Waterdance Guide Pack. Así que vamos a ese unboxing. Recordarles que en la parte inferior de acá del vídeo voy a dejar links a un par de vídeos que preparé de cómo comprar artículos en Ebay. En este caso lo despaché a mi casilla en Miami y así y todo pagando impuestos que se yo, valió la pena. Bueno aquí lo ven, vamos a sacarlo. Este es el producto, como pueden ver está nuevo. Siempre que van a comprar en Ebay es muy importante mirar muy bien las fotos y hacer todas las preguntas que quieran hacer. Este banano es el UNGUA LEDGES 650 de la serie Zero Sweep 2. La serie Zero Sweep quiere decir que tiene bolsillos especializados como este por ejemplo, en donde pongo un Singer que no viene incluido y puedo poner mis herramientas, cosa que cuando la suelta quedan acá guardadas acá adentro y así evito que se me enrede la línea y qué sé yo. Vamos a mostrar nomás cómo venía el producto. Ya les dije que es el UNGUA 650 en la nueva serie Zero Sweep 2. Mostrarles que acá además trae un lugar para poner el típet. Ya les voy a mostrar, voy a hacer una comparación con otro producto pero así viene. En la parte trasera tiene un hoyito. Bueno, como les decía aquí lo más importante de este unboxing es mencionarles que tienen que mirar muy bien las fotos, leer muy bien la documentación para ver cómo viene el producto. Y este producto está tal cual las fotos que habían y si hay dudas entonces es importante aclararlas antes de comprarlo. Sin embargo, a pesar de que uno podría decir, oye se ve como nuevo, hay algunas cositas que destacan o declaran o muestran que no está tan nuevo. Por ejemplo, este parche acá se puede ver levemente los pinchazos de unas cuantas anzuelos que fueron depositados acá seguramente en un día de pesca, pero todo lo demás se ve impecable. Tiene su sistema mole, trae incluso incorporado un lugar para poner nuestras cosas, nuestra botella con agua, ¿cierto? Que es un sistema mole que se puede poner ahí, en el lugar donde ustedes quieran. Tiene los dos bolsillos, en fin. Está impecable. Vamos a ver si viene algo en los bolsillos. Lo que muchas veces pasa que cuando compra uno algo usado en ebay, a veces en los bolsillos se les quedan cosas a los dueños y uno los puede aprovechar, pero veo que en este caso no es así. Vamos a buscar en estos otros bolsillos. Ok, no hay nada en ningún bolsillo, pero sí instarlos a participar activamente en ebay para obtener productos a muy buen precio. Lo que es yo, lo voy a dejar hasta acá. No voy a hablar de las compras en ebay, pero ustedes ya me han visto que compro bastante en ebay, por eso tengo tanto aquí campamiento. No es porque los compre a costos de retail, salvo en estas ocasiones, sino porque busco ofertas como esta, que como pueden ver está usado, pero está como nuevo, en aquella tienda. Entonces no se pierdan la comparación con el Fitch Pond Water Dance Guide Pack para que vean qué diferencias hay y hacer además un review en detalle de todos los bolsillos y todas las cosas que incluye o que tiene el Uncua. Ahora, notar que hay dos versiones del Uncua Ledgest, es esta, la 650, que se llama 650 porque la capacidad de centímetros cúbicos son 650 centímetros cúbicos y en el caso de la versión más chica hay un Uncua Ledgest 500, que es un poquito más reducido como les he explicado. Pero bueno, voy a contarle más detalles entonces de este producto y una comparativa con el Fitch Pond Water Dance Guide Pack en otro video. Voy a dejar el link acá en la descripción del video a cómo comprar en ebay, que son dos videos y a la revisión del Fitch Pond Water Dance Guide Pack, porque si la quieren revisar, el equipo Fitch Pond está en la línea de Fitch Pond, este morral o banano que yo lo sigo usando hasta el día de hoy. Eso era amigos, un breve video de lo que viene en el canal para que estén atentos. Si no están suscritos, suscríbanse, si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!